Y un día abrió la Biblia y comenzó a leer una tea, comenzó a leer y comenzó a leer y Dios comenzó a hacer una obra en ella Y ella comenzó a ver, aleluya, y a creer que el Señor vino a sanar los enfermos, aleluya Y en medio de su quebranto, ella, gloria a Dios, comenzó a utilizar su fe, bendito Dios, y comenzó a ejercerla Y tomó el reto que viene a nuestra fe, aleluya, en medio de enfermedad, y comenzó a ejercitarse, gloria a Dios Y usted sabe lo que ella comenzó a hacer Ella comenzó en sus manos, la piel de ella, ya comenzó a hablarle la piel Y a decirle, tú eres sana en el nombre de Cristo, tú eres sana en el nombre de Cristo Tú eres sana y parece locura, y no te estoy recomendando que haga esto porque esta es la experiencia de ella Sí, porque a veces imitamos experiencia y pensamos que vamos a tener los mismos resultados Dios no se mueve en experiencia, Dios se mueve porque Él es Dios, amén Y ella comenzó, tú eres sana en el nombre de Cristo, y tú eres sana y comenzó a hablarse a todo su cuerpo Y las partes de su cuerpo que ella no podía alcanzar, ella le pagaba a sus nietos para que le hablaran, aleluya Las partes donde ella no podía, porque imagínense, ella no podía hablarse a los pies, pero los pies estaban bastante quebrantados Y ahí el nietecito más chiquito se arrodillaba y comenzaba a decirle, tú eres sana en el nombre de Cristo Tú eres sana en el nombre de Cristo Y paulatinamente en el tiempo esa piel comenzó a unirse, comenzó a sanarse, aleluya Y ella comenzó, gloria a Dios, a descubrir, bendito Dios, aleluya, su victoria sobre el cáncer, aleluya Hasta ser completamente sana, bendito Dios, aleluya Y si no me equivoco es la hermana que tuvo y escribió el libro, la divina revelación del infierno Ahora esa es su experiencia Pero usted y yo tenemos que tener la experiencia, ¿sabe de qué? De tomar el dominio por la herencia que hemos recibido de nuestra enfermedad Y la enfermedad va a ocupar nuestros cuerpos porque somos, aleluya, débil Porque somos, nos quebrantamos, porque así es la vida, bendito Dios, nos vamos a enfermar Pero esa enfermedad no me va a decir a mí que el gozo del Señor no va a estar en mi corazón Esa enfermedad no me va a decir que yo me voy a sentar a deprimirme en una esquina Esa enfermedad a mí no me va a decir que yo no le voy a servir al Señor Mira, hermano, aleluya, en el reto de la enfermedad hay que abrirse, gloria a Dios, aleluya Y tomar, bendito Dios, la herencia que hemos recibido Que tenga el tiempo y el propósito, la enfermedad que va a tener en nuestro cuerpo Pero nosotros seguimos viviendo de acuerdo a la herencia que por su llaga Hemos sido nosotros curados, aleluya Si usted ejercita su fe de esa manera, que como pastor suyo se lo recomiendo Usted va a comenzar, aleluya, a ver que su enfoque va a cambiar Y usted va a ver, aleluya, que mientras usted alimenta su fe Mientras usted perfecciona su fe Porque la fe tiene que crecer y ser cultivado, amado hermano Y usted necesita un reto para que la fe, aleluya, se propague ¿Cuánto están escuchando en esta tarde? Bendito Dios Pero yo te recomiendo que usted se salga, gloria a Dios Telo común Y usted comience a vivir y actuar de acuerdo a uno que tiene la herencia Usted tiene en su posesión algo, aleluya Y se llama la herencia que Cristo te ha dado A su nombre A su nombre A su nombre, aleluya Usted tiene en su posesión la seguridad ¿Cuántos aquí se sienten seguros? No es una pregunta truco, mis hermanos ¿Valora usted la seguridad? Que usted tiene Que aun cuando le fallamos al Señor le somos infieles Él permanece fiel, oigan Que sabiendo que le vamos a fallar mañana Él nos bendice hoy, men Men, oh men, oh men Que nosotros nunca, aleluya Le podremos amar más de lo que Él nos ha amado a nosotros Porque el amor de Él fue de tal grado Que entregó su vida por ti y por mí Oígame, eso, aleluya Tiene que inspirar una seguridad en ti A ti se te ha dado una seguridad, aleluya Que no se mide con el razonamiento humano Sino que en la fe y a través de la fe, aleluya Nosotros tenemos una seguridad tan grande Que cuando le hablamos, Él nos escucha La seguridad que Él tiene en nuestra espalda Que sabe una cosa Después que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Después que te fuiste a trabajar Y después que te ganaste el sostén A día a diario Si Jehová quitase el rostro de sobre ti Fueses confundido Y no pudieses estar hasta el punto donde estás Oígame, si eso no es seguridad Yo no sé qué es, aleluya A veces pensamos que la seguridad es para nosotros Manejarla y tenerla Y después, y todo eso es bien Y todo eso es positivo Y todo eso es parte de Pero la seguridad realmente Es que tenemos un Dios, aleluya Que está, aleluya, a nuestra delantera Y así como el pueblo de Israel Estaba a distancia de tres días Ya Dios está en tu futuro Ya Dios está en mi futuro Ya Dios está en mañana Él está abriendo el camino mañana Aleluya Todavía no se ha terminado hoy Todavía el afán de hoy no ha cesado Pero ya el Señor está abriendo camino Aleluya Ya el Señor mañana está atando al enemigo de nuestra vida Ya Él está confundiendo los planes del enemigo Aleluya Bendito Dios Y todavía faltan muchas horas de hoy Pero ya en mañana El Señor allí está Seguridad Seguridad Yo no entenderé hoy Pero una cosa sí sé Pero una cosa sí sé Que el que guarda el mundo Y guarda el mañana Me guarda A mí Aleluya Tenemos la posesión de comunión íntima ¿Usted está valorizando su comunión con el Señor? ¿O está permitiendo las interrupciones de la vida y este mundo interrumpir su relación con el Señor? ¿Estamos aprovechando nuestra comunión con el Señor? ¿O estamos permitiendo que las interrupciones de esta vida y sufrimiento y problemas? Aleluya Distorsione Y cambie Y nos lleve al silencio Con el cielo Aleluya Y no tengamos una comunión adecuada Bendito Dios Con nuestro Salvador ¿Usted sabe una cosa? La oración Aleluya No es para resultado La oración Amado hermano Es para sobrevivir Bendito Dios Usted tiene y yo Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la oración Por mucho tiempo La oración Aleluya Se clasifica Cuando hay problema Pero hay que estar orando Antes que llegue el problema Hay que estar en comunión con el Señor Porque hay algo que sucede Cuando estamos en comunión con el Señor No es tanto lo que nosotros podamos decir o pedir Es más Aleluya A lo que Aleluya El Señor nos va a decir Y nos va a iluminar Y va a abrir nuestros ojos Y va a hacer Aleluya Que nuestros corazones cambien Porque sabe una cosa Muchas veces no es necesario Que nuestra circunstancia cambie Pero si Siempre es necesario Que usted y yo Cambiemos En medio de la circunstancia Señor Si tu cambias aquel Yo seré feliz No, no Si usted cambia Usted será feliz Santo Alabado Dios Y la oración Es para eso Aleluya La oración Descarga El corazón Aleluya De todas las preocupaciones De todas las interrupciones Bendito Dios En la oración Aleluya Es medicina Gloria a Dios Y no hay que orar Aleluya Con tanta filosofía Y no hay que orar Con tanto conocimiento Hay que orar Con un corazón Contrito Y humillado Será la distancia De tiempo Será el lugar Será mirando Hacia Jerusalén Será tres días Tres veces al día Será Será tomar un manto Y tirarlo Aleluya Al piso Y mirar hacia el oeste Y bajarme Será como muchas personas Oran Pero realmente La oración Amado hermano No es para resultados No es aleluya Mecánica La oración Es una necesidad Para nosotros Poder sobrevivir Porque si tratamos De sobrevivir Sin hablar Con nuestro Creador Sin por lo menos Decirle Buenos días Espíritu Santo Señor Dependo De tu misericordia Señor Salgo de mi hogar En tu gracia Y tu protección Señor En tu nombre Encomiendo Aleluya Aleluya Mi espíritu En tus manos Señor Si a ti te place Señor Si tú lo permites Señor Si tú quieres Sea hecha Tu voluntad Oh Dios Oh Si cerramos O permitimos Que nuestro corazón Se cierre Para con el cielo Hay de nosotros Hay de nosotros Aleluya Hay de nosotros Aleluya Nuestros lamentos Serán grandes Nuestros dolores Y confusiones Serán mayores Y serán Innecesarias Porque una cosa Es pasar por problemas Pero tú sabes Lo que es pasar Por problemas Innecesarios hermanos Por no valorizar La posesión Que tenemos De una comunión Intima De una invitación De nuestro creador Que dice Acerquémonos Confiadamente Wow Al trono De la gracia Talk about access Talk about access Oígame Hablando de acceso Let me tell you No hay un político En esta tierra No hay un gobierno Aleluya No hay un diputado Que tenga el acceso Que nosotros Tengamos Aleluya Porque tenemos Una comunión Intima A la cual Aleluya Podemos descansar En la gracia De Dios Y no en nuestros méritos Y sabe una cosa Él siempre Escucha Y el resultado Del Señor Escuchar Usted sabe Lo que es La paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Y muchas veces No es Señor Aleluya Que tú hagas Si no es Señor Necesito Que me escuches Y después Que nos vaciamos De nosotros El Señor Nos llena de Él Y tomamos Una confianza Una seguridad Que es absurda Es loco Al ser humano Esto no se entiende Esto no se puede Deducir Esto no se puede Añadir Restar Dividir Esto es divinamente Propósito De Dios Aleluya Pero hay que amado hermano Gloria a Dios Mirar Aleluya Que necesitamos Retornar Y valorizar Nuestra comunión Íntima Con el Señor Si usted quiere Darle un fuerte aplauso Al Señor Déselo ahora Todo esto Lo poseemos Por eso Por eso que el apóstol Pablo Le dice Hasta los licenses Estad siempre gozoso Tenemos razón Para estar gozoso Y podemos seguir En esta tarde Desglosando Lo que poseemos Pero hay que valorizar Lo que poseemos Porque cuando usted y yo Valorizamos Lo que poseemos Hay gozo Hay gozo Aleluya Y ese gozo Viene siendo Nuestra Confianza Aleluya Bendito sea El que vive Y reina Para siempre Aleluya Ese gozo Amado hermano Viene siendo La confianza Que viene A motivarnos A orar Sin cesar Porque el segundo consejo Es orar Sin cesar Y al pleno Entendimiento Quiere se decir No solamente No dejes de orar Sino Ora Continuamente Ahora Obviamente Nosotros no podemos Ceremonialmente Estar orando ¿Verdad? Hay que trabajar Hay que hacer Cierta cosa Todo tiene su tiempo Y su lugar Pero el énfasis De orar Sin cesar No es Aleluya En un asunto De la práctica De oración Sino que el resultado Será Que vamos a estar Orando Sin cesar Porque la confianza Que hay en nosotros Producido Por el gozo Del Señor Nos va a llevar Aleluya A estar En comunión Con el Señor ¿Qué es comunión Con Dios? Hay que entender Esto hermano ¿Qué es comunión Con Dios? Será caminar Por ahí No me toque Que estoy en el Espíritu Frases que utilizamos Muchas veces hermano Realmente No sabemos Realmente Lo que estamos diciendo Y lo que estamos afirmando Estoy en el Espíritu ¿Será flotar? ¿Qué es eso? Estás en el Espíritu Yo te veo en la carne Te veo en el cuerpo Make up your mind Estás en el Espíritu Estás presente ¿Qué es? Estoy en comunión ¿Cuál será la postura De estar en comunión? Pero tú sabes Lo que es Estar en comunión Con Dios No es un acto Es un estilo de vida Y sabes lo que es Comunión Tener algo común Una común unión Y el gozo Es reflejo De verdadera Comunión Porque el gozo Es fruto Del Espíritu Santo Y no puede haber fruto Si no ha habido Un injerto Si no ha habido Una conexión Si no ha habido Un sembrío Si no ha habido Una cultivación Si no ha habido Un abono Si no ha habido Algo Aleluya Cuando hay Un injerto Cuando hay Una conexión Cuando hay Un abono Hay un fruto Y de todos Los frutos Del Espíritu Gozo Es uno de ellos Y eso refleja Ese Está en comunión Con Dios Y cuando el gozo Del Señor Está Aleluya Como fruto De tu vida Esa es Amado hermano La comunión Esa es la comunión La comunión No es nada místico Porque el Espíritu De Dios Mora y habita En tu corazón Así lo dice la Biblia Usted lo cree Vamos a invitar Al Espíritu Santo Ya está No le invite Mano Vamos a orar Cuanto han escuchado eso En congregación Vamos a orar Para invitar A Dios Invitar Al Espíritu Santo Donde hay dos o tres Reunidos en su nombre Allí él está Y el Espíritu De Dios Aleluya Está porque Habita en nuestros Corazones Nos guía A toda verdad Y a toda justicia La primera verdad La justicia Es Cristo Y por ende Cuando estamos reunidos Aquí está la prisión Hay que invitarlo Él llegó Él está Exacto ¿Quién lo dijo? Él está en su casa Primeramente en nosotros Y segundo En estas cuatro paredes Aleluya Él está aquí Gloria a Dios Lo que sencillamente Es que se reconoce That's it So la comunión No es nada Místico Aunque hay cosas Ceremoniales Escúchame bien Hay cosas ceremoniales Que son parte De comunión global Como la oración Global Como la O sea Esas cosas ceremoniales Es lo que refleja Una comunión De todas las mentes Pero usted estará en comunión La mayor comunión O lo que es comunión Es que los frutos Del Espíritu Santo Estén brotando En tu vida Y uno de esos Es gozo Usted tiene gozo Usted está en comunión Con el Señor Usted está en comunión ¿Sabe cómo eso Aleluya Se hace verídico Porque donde está Un creyente Lleno del gozo Del Señor Él o ella Cambian El ambiente Hay creyentes Que empeoran El ambiente ¿Usted sabía eso? No mire a su lado Ahora mismo Empeoran El ambiente Lo que comunican Son cosas Que son pesadas Que amargan El alma Porque hay gente Que le gusta Andar en amargura En aflicción De espíritu Se sientan En ceniza Y ahí se quedan Por toda una vida Y todo es Ay Y lamento Ay Y lamento Hermano Tenga Ay Y lamento Su tiempo En tu vida Pero ande En el gozo Del Señor Amén Aleluya Cambia el ambiente Creyente gozoso Aunque tu pareja No sea creyente Usted por el gozo Del Señor En su vida Usted cambia El ambiente En su casa Y cuando usted Quiere proteger Y no perder Ese gozo Usted mira Usted no entra En discusiones Necias Que no van a llegar A nada No va a comprobar Que tú eres más hombre Para los que son Machistas aquí Digo en el No aquí Sino en la iglesia Del Señor Jesucristo Para las mujeres Que compiten Con los hombres A ver Quien manda No te va a hacer Ni más mujer Ni más nada Proteja Segos Porque Él es lo que Te va a dar La confianza Para tu orar Sin cesar Porque el dador Del gozo En medio De la tormenta Oiga Eso va a ser Automático Usted no va Solamente Orar Porque Porque algo Duele Usted va a orar Porque va a ser El pan De cada Día Bendito Dios Aleluya Y usted va a convertirse En una persona Que no hace nada Sin antes Orar No es cuestión De que usted Tenga que pasar Tiempo En oración Para una contestación Sino que ya tú estás Aleluya En el flu Ya tú estás En la viña Ya en ti Fluye Aleluya Es si abono Gloria a Dios Y se cumple la palabra Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Aleluya Óigame Amado hermano Es tiempo De definir La voz De Dios Pero eso